Next Level, yeah, yeah Esto es The Music, ¿ok? The Next Level Por eso estamos haciendo lo que nos gusta Jack y Mackie Gracias parte, oye Gracias parte, pa Esto es pa' que se lo gocen Vacílalo, siente y báilalo Y velo, gózalo Pero que sea conmigo Vacílalo, siente y báilalo Y velo, gózalo Pero que sea conmigo Vacílalo, siente y báilalo Y velo, gózalo Pero que sea conmigo Vacílalo, siente y báilalo Amíbelo, gózalo, pero que sea conmigo Es el momento, haz el intento Ven y muévete un poco lento Sensual, contra el viento Voy a darte, más aliento Es circulento y más violento Mi ritmo es oro, con piel a tiempo Hacia una ex-level voz Hacia parte Bailando conmigo muñeca Se ve el sol de la discoteca Tú y yo vamos a romper la loseta Dejemos solos que nadie se meta Esta canción la bailamos completa Mami, te besas maje Pero baila como nunca pa' que el chaga se faje Y duro trabaje, se suba el traje Que se rompe el traje, esto fue lo que traje Vacílalo, siéntelo y báilalo Míbelo, gózalo, pero que sea conmigo Vacílalo, siéntelo y báilalo Míbelo, gózalo, pero que sea conmigo Lentamente, suavemente Simplice y con calma Voy a ponerte más caliente Lentamente y suavemente Lentamente y suavemente Muy despacio Y esto queda entre tú y yo Báilalo, gózalo, gózalo, báilalo Hazlo despacio Cuerpo a cuerpo Bien pegadito Lento, lento Déjate ver que tú tienes talento Tú lo haces bien, no me vengas con cuento Lentamente, suavemente Simplice y con calma Voy a ponerte más caliente Míbelo, siéntelo y báilalo Míbelo, gózalo, pero que sea conmigo Vacílalo, siéntelo y báilalo Míbelo, gózalo, pero que sea conmigo Vácilalo Ya llegamos a otro nivel Yag y Maki Siguen demostrando que son clase aparte Ya tú sabes Míbelo, gózalo Voy a ponerte más caliente Míbelo, gózalo, pero que sea conmigo Míbelo